...al encuentro de nuestros compañeros Montelongo y Angiolini. A ver, bienvenidos por donde andan. Navidad, Navidad, llegó Navidad. La alegría en este día hay que me dejar. Navidad, Navidad, llegó Navidad. La alegría en este día hay que me dejar. ¡Hola a todos! ¡Buenos días para todos! Nos vinimos a visitar, desayunos informales. Felicitaciones por esta fiesta. A ver si nos van a dejar entrar al pelotero también, que queremos nosotros. Paulina, queremos pelotero nosotros. Pero si nos sacamos los zapatos, ¿podemos entrar? Se sacan los zapatos, yo conduzco y ustedes saltan. No te lo recomiendo. ¿Cómo están? Contentos, felices de ver los niños felices. Esto es una despedida de años, ya sirve para festejar la Navidad, la Nochebuena y todo junto. Ya celebramos todo este año que ha sido increíble y con muchas metas para adelante. Así que celebrando lo que pasó y lo que viene. Así que este año fue muy productivo y todas las metas del año que viene ya las tienen fijaditas. Están fijadas, todos los años tenemos nuevas metas a llegar a más. Así que felicísimos de lo que sucedió y muy felices de lo que va a suceder. ¡Qué lindo! Mirá, podríamos seguir hablando todo el día sobre el gran trabajo que hacen ustedes y nosotros los felicitamos por toda esa humanidad, ese cariño que le ponen a la tarea, ese amor que ponen. Pero, llevarnos a recorrer esta maravilla de fiesta con todos los niños. Vamos a pasear. Sí, vamos a pasear un poco. Muchos amigos acompañando como siempre, dando una mano. Ahí tenemos la cama saltadora. Ahí si se quieren descalzar pueden también jugar. Tenemos los canchaquíes, tenemos inflables, tenemos una barra de tragos, tenemos los amigos acá haciendo distintos juegos para los niños. Hoy es todo alegría y juego. La verdad, un día espectacular. Y nada más que ver las caras de ellos, ya lo dicen todos. La verdad, la verdad. Y llegamos y nos sacamos fotos con todos, ¿verdad Martín? Nos confundieron, nos confundieron con alguien. ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando? ¿Cómo están pasando? Bien. ¿Lindo? Sí. ¿Siempre venís? Sí. ¿Sí? Y hoy está más linda la fiesta me parece, ¿no? Sí. ¿Ya no estás en edad de pelotero? No. Nosotros sí. Montelumbo, están los personajes de Star Wars. ¡Uh, Star Wars! No le dijimos a la gente que estamos en el Sporting. Estamos en el gimnasio del Defensor Sporting, ¿no? ¿Verdad? ¿Eh? ¿Los personajes de la Guerra de las Galaxias? ¿Cómo, cómo? Soy el sobrino de Gabo Mutiusábal. Es el sobrino de Gabo Mutiusábal. Bien ahí, te felicito. ¿Cómo te llamás? Buen día, Duarte. Bien, bien ahí. Seguimos por acá, vamos con los personajes de Star Wars. ¿Qué hacen? Buen día. La princesa Leda. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Los Yedis. ¿Eh? Los Yedis. Los Yedis. ¿Cómo se le ocurrió esta idea? Somos del fan club Star Wars Uruguay. Y hacemos, ya somos conocidos, somos como de la casa. Nos encanta venir. Todos los años. Todos los años venimos para las fiestas de vacaciones, para acá. Siempre estamos disponibles. Bien. ¿Vos no eras monja antes, no? No, no, para nada. Para nada. ¿Y cuál sería la rutina que hacen ustedes? ¿Es Star? ¿Y a su vez tienen alguna coreografía? Por el momento sí, tenemos una divina coreografía que vamos a desarrollar en un momento para los chicos. ¿Se puede ver algo o no? Hay una coreografía. Vamos a ver algo, vamos a ver algo, sí. A ver. A ver qué hacen. Ahí va. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que el tiempo en televisión es tirano, nunca se dijo. Bien, bien. Muy bien. Con las espadas, Lázaro. No se puede porque hay muchos niños y es peligroso. Estas espadas son... Mirá lo que es esto, loco. Vos sabés lo que es esto. Esto es peligrosísimo. Esto es peligrosísimo. Ojo que viene la gente. Ojo que viene la gente. Mirá. Bueno, vamos arriba. Felicitaciones por estar dando una mano. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos con los niños acá. ¿Cómo se llama el niño? Fabricio. Fabricio, ¿qué haces acá? Acá, vine con mi hermano porque yo no me entiendo acá. Ah, bien. Pero venís a acompañar toda la familia. Me invitaron ahí y bueno, no quedaba otra que venir. ¿Qué pensás de todo esto que se hace? Está bueno. Está lindo, ¿no? ¿Te vas a meter al pelotero? Ya me metí unas cuantas veces. Me dijeron que cantás muy bien. Me dijeron que cantás muy bien. A ver, Martín, vamos a hacerle una prueba. A la fiesta, a tu boquita, toda la noche, todo y todo el día, vamos a bailarnos en la orillita, que la marea está picadita, está, está, está. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. ¡Ah, muy bien! ¡Felicitaciones, amigo! Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Saben una cosa? Les voy a contar una cosa a ustedes, que ya capaz que lo saben, pero vamos a contárselo a toda la audiencia, Martín. ¿Sabés quién va a estar acá, tipo a las 11, 11 y algo? ¿Quién? No sé si decírtelo porque no sé si estás preparado. Va a venir Papá Noel a repartir regalos. Va, por lo menos fue lo que él habló conmigo, porque yo lo conozco. ¿Lo conocés? Y él me dijo que iba a venir a repartir regalos para todos. Para usted no, señora, porque está muy grande, pero también para todos, para todos. Vamos a cantarle algo de Navidad, entonces, Martín. Navidad, Navidad, llegó Navidad, la alegría en este día hay que repartir regalos. Navidad, Navidad, llegó Navidad, la alegría en este día hay que repartir regalos. ¡Felicidades! Muchas gracias. ¿Que sale el chorido de Papá Noel? La risa de Papá Noel. ¿Que sale Papá Noel? Bueno, ¿cómo están pasando hoy aquí? ¿Tú sos voluntaria? Sí. ¿Sí? ¿Hace cuánto trabajás en la fundación? Hace muy poquito, ahora en verano comencé. Muy bien. Y que ese, bueno, es una actividad muy, muy importante. Muy gratificante. Muy gratificante. Muy gratificante. Lo que están haciendo. Sí, es más lo que nos dan de lo que damos nosotros. Seguramente, seguramente. A nosotros nos pasa también que a veces venimos a este lugar o a estos lugares y nos dicen gracias. Y nosotros nos quedamos tan cortos porque lo único que hacemos es venir y cantar una canción con ustedes. Exacto. Y nada más. Y compartir un lindo momento. Pero los que se gastan, el trabajo son ustedes. Nos los llevamos puestos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores. Sí, pueden aplaudir. Bien, bien ahí. Vamos a seguir ustedes, compañeros, desde el piso. Y nosotros vamos a venir. Apera si esté llegando Papá Noel aquí, lo vamos a ver en la tele. Vamos. ¡Feliz Navidad, próspero año y felicidad! ¡Muy fuerte! ¡Feliz Navidad! ¡Ahí va! ¡Feliz Navidad! ¡Papá, papá, papá! ¡Feliz Navidad, próspero año y felicidad! ¡Ahí va! ¡I want to wear a happy Christmas! ¡I want to wear a happy Christmas! ¡Sí, la vela, la vela, la vela, la vela, la vela de costado! ¿Viste cuando dijo que iba Papá Noel? Casi se muere. Uno de camiseta rojo que miraba para todos lados y lo veía. ¡Mi amor, mi amor divino! Los pequeños valientes.